Estafa, hurto por medios informáticos, amenazas y limitación ilegal a la libertad de circulación son algunos de los delitos de los que la Fiscalía acusa a 20 personas contra quienes giró orden de captura. El operativo policial se desarrolló en los departamentos de Aguachapán, San Vicente, San Salvador y Cuscatlán. Según las investigaciones del Ministerio Público, estos sujetos engañaban a sus víctimas por medio de las plataformas digitales, además de la entrega de cheques falsos. Entre los detenidos se encuentran empleados de una institución financiera que, aprovechándose de su cargo y de forma fraudulenta, sustrajeron diferentes montos de las cuentas de las víctimas Uno de ellos, incluso, fue sorprendido cuando también quiso robar directamente de las cajas del banco. En el caso de los delitos de estafas, éstas se han cometido bajo la modalidad que el imputado adquirió bienes y servicios a través del pago por medio de cheques que no tenían fondos. Asimismo, también se identificó el cometimiento de los delitos de hurto por medios informáticos cometidos bajo la modalidad de uso de plataformas de redes sociales, tales como Facebook, Marketplace. En estos casos se determinó que los imputados tenían interés en adquirir bienes tales como vehículos o viviendas y fue así que, mediante engaños, indujeron a las víctimas a proporcionar información confidencial. Estos presuntos estafadores también enviaban enlaces electrónicos a las víctimas, con los cuales les intervinieron las cuentas bancarias para extraer sus datos y sustraer diversas cantidades de dinero, por lo que la Fiscalía recomendó a la población tener precaución ante los diferentes mecanismos que utilizan los ciberdelincuentes. La Fiscalía General de la República hace un llamado a la población salvadoreña a no incurrir en el error de proporcionar información personal ni confidencial, mucho menos bancaria, a estas personas que se dedican a cometer este tipo de delitos. La Fiscalía señaló que todos los detenidos serán puestos a la orden de las autoridades judiciales en los próximos días. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. El Salvador se convierte en la sede para desarrollar el Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescente en su edición número 23, el cual reunirá a representantes de 34 países para discutir temas e intercambiar buenas prácticas en beneficio a este grupo poblacional. Escuchemos. Estamos trabajando precisamente para la reconstrucción de un tejido social donde nuestros niños, niñas y adolescentes son sumamente importantes y estamos convencidos, no solamente como Conapina, sino como país y como región, que ellos no son el futuro, como siempre decimos, ellos son el presente. El tema que se toca en este Congreso, primera infancia, empezar bien desde el principio. Salud mental es reconstruir la mente de todos estos niños, niñas y ahora adolescentes que fueron golpeados y dañados por esa violencia que no los dejó vivir ni crecer. Muchos de ellos a sus 12 años lamentablemente no pueden leer ni escribir. Y luego el tema de movilidad humana, que es el tema de no salgas de tu Salvador porque aquí te queremos y te estamos ofreciendo mejores condiciones de vida. Estamos apostando y concentrando justamente en el intercambio de estas buenas prácticas para que el Salvador pueda compartir y mostrar y liderar lo que es el trabajo. Y es que durante tres días estos altos funcionarios estarán compartiendo avances e identificando desafíos para este grupo poblacional en temas como la primera infancia, salud mental y movilidad humana. Con esta información, retorno de la señal al estudio. Feliz tarde. Buenas tardes. Así es, el Ministerio de Educación evaluará este próximo 6 y 7 de noviembre a más de 72 mil estudiantes de segundo año de bachillerato en el sector público y privado. La prueba, que nuevamente es de forma virtual, evalúa las cuatro materias básicas, matemática, estudios sociales y cívica, ciencias naturales, lenguaje y literatura. Pero, ¿cómo se están preparando los estudiantes para someterse a esta prueba? Escuchemos a continuación. En el salón lo que hemos hecho es crear grupos de apoyo para aquellos compañeros que se les dificulta lo que es entender algunos temas. Aquellos compañeros que lo han entendido hemos creado como grupos de apoyo en los salones. En nuestra sesión hemos estado durante varios meses preparándonos mediante grupos de trabajo, charlas de maestros, incluso días en que nos quedamos un poquito más tiempo de que deberemos para reforzar esos temas que nos pueden llegar a dificultad a nosotros. Para la realización de la prueba, los estudiantes pueden acceder a la plataforma a través de sus dispositivos electrónicos y lo pueden hacer desde su casa u otro sitio en donde tengan conexión a internet. Por su parte, el Instituto Nacional del Congo tendrá a disposición aulas especiales para aquellos estudiantes que decidan hacer la prueba en la institución o requieran de algún tipo de orientación para realizarla. Nosotros tenemos estudiantes que vienen de lugares muy remotos que la señal telefónica es bastante complicada. Entonces, a ellos les decimos que vengan para acá para el instituto y aquí pues si su dispositivo no está bien pues tienen su computadora y de alguna forma les apoyamos más directamente. También es importante mencionar que la ponderación de esta prueba es del 15% sobre el puntaje final del estudiante. En esta institución se someterán a la prueba 360 estudiantes. A principios del año trabajamos en base a nuestra planificación y programamos refuerzos cada periodo, constantemente diferentes refuerzos y también programamos el programa de tutorías con los estudiantes. Desde séptimo grado recuerdo que mis hermanas, tengo tres, ya son bachilleres, me comentaron de que desde séptimo debería comenzar a prepararme porque ya en bachillera te iba a hacer esa prueba, entonces tengo bastantes expectativas ya que ellas salieron bastante bien, entonces me gustaría tener ese mismo resultado. La verdad yo tengo expectativas bastante altas ya que nosotros hemos tenido, yo siento que nos hemos estado preparando lo suficiente para poder salir bien en esta prueba esperando en Dios que pues todo nos salga bien. Bueno y también comentarles que los estudiantes de modalidad flexible se someterán a la prueba el 9 y 10 de noviembre y para quienes no puedan tomarla en esa fecha ya estipulada se realizará el 13 de diciembre, mientras que los resultados serán entregados a los estudiantes a partir del 11 de diciembre. Parte de la información que tengo a esta hora y regreso con ustedes. Buenas tardes. No olvides seguir nuestras redes sociales, en Facebook X e Instagram puede encontrarnos como Noticiero Hechos, en TikTok como Noticiero Hechos 12 y en YouTube como Canal 12 El Salvador. ¡Gracias!